qué tal este es un vídeo en realidad que a mí me gustaría titular no sé pero dos kills por hora en el coliseo yo sé que el wiki dice que 2.5 que en teoría que con ustedes están terminando la primera hora dejen como no sé wave 6 me imagino pero dos kills por ahora creo que es más que obtenible y eso sí eso guía o money maker llaman como ustedes quieran no es enfocado para que ir barato o sea les voy a decir eso una vez para que no me gana y cómo puedo hacerlo esto con una salamandra o sea no yo les digo esto porque verdad siempre la gente me dice pero cómo lo puedo hacer con gear barato es ese tiempo que aplata en el banco no venga el coliseo porque cuando se muere es como los buses de esos 32 cada vez que ustedes mueren les cobran la única manera que descubre que les pueden 34k extrayendo void pero con void ustedes no tienen defensa recuerden lo bien entonces yo lo que hago verdad primero que todo vamos a enseñar un poquillo el gear yo entro así verdad porque bueno no así con forma sorry se pudiera poner forma sorry y no tuviera de parkinson básicamente yo me pongo forma sorry y el eldritch para hacerle un one hit al al mili y recuperar prayer entonces siempre va a tener pre alto el book of the dead es porque vamos a usar arsis mucha gente descarga el tomo que en que yo no traigo porque no me gusta y así tienen sold run si así sólo traen no traen este run afuera nuestro cambio de mili es muy fácil es un switch que yo diría que es como de unos tres cuatro cinco aéremos en todos nuestros sitios es este verdad se enviaron guantes en este es para básicamente todo lo que es ranger major mantícora si ustedes están bajos de vida o quieren ir más rápido entonces ahora sí vamos a ver si no tengo mensajes no por dicha ok vamos a explicar más o menos porque este gear verdad porque el valor ring porque el valor ring hace que se pegue más constante el el ultor es como el apple de los de los anillos es como que ok se pega más pero pega menos consistente si usted falla esta porquería el elder está comprobado en dps de que se falla el elder que yo falla dos especs seguidos en el boss y se pega menos verdad entonces el elder se usa solo en el boss hay gente que dice que lo usan los rangers y no sé que yo no he visto eso todos para el boss o cuando ustedes sientan que está un monstruo de vía baja y ustedes le quieren meter un club para que no se termine el web más rápido estos switches yo traigo ahora esto porque cuando me tengo que cambiar de pilar eso sirve mucho de hecho ustedes van a venir en voy traigan esto esto es como tener casi justicia ven ahora para los monstruos entonces yo lo que hago antes de entrar es prepotting no me gusta porque de verdad soy un tacaño entonces yo hago un prepotting de estas dos pociones y si ustedes quieren en vez de traer un divine tráiganse dos pociones normales y úsenlas cuando les dé la gana verdad yo traigo tres virus ustedes pueden traer cuatro y si quiere traen un no sé un un reino en posición menos o lo que quieran verdad el resto son restos yo me traigo ocho restos con ocho restos siempre termino con dos dosis de brisa de final o sin restos o con sólo con uno pero ok ahora lo que nosotros hacemos apenas entramos es que vamos a dropear esta cochinada aquí en el piso en el tiempo son tres minutos cuarenta y seis y aquí yo diría que ya empieza el tiempo verdadero entonces vamos acá igual vamos a guiarnos con lo que ustedes ven a la derecha que es el tiempo de fortis colosión no hagan eso verdad tratan de pegarle el monstruo ok aquí ustedes pueden hacer esto le dan un one hit que yo con el eldermod y ahora le pegan a este yo hice un summon de un troll que es como un monstruo que duró un minuto dos minutos y tiene el sokhorn y después de church que de church te devuelve verdad un poco especial cuando un monstruo muere muy útil acá para evitar el library y maximizar el dps entonces yo me enfoco en las invocaciones que me gustan cada quien tienen lo suyo lo único que yo usted nunca me van a ver escogiendo es como bis y totemic tal vez se escoja mantiene aunque no me gusta pero verdad o sea yo no me opongo a menos que sea algo entre visitó temik y red flag ustedes nunca me van a escogiendo eso es un web killer para mí entonces aquí yo lo que hago es tratar de enfocarme en matarlo a él pero si me corro tres styles ven donde está el ranger el ranger ya está alureado viene hacia mí y para qué hago eso ustedes dirán para qué este imbécil está haciendo esto ok yo hago esto porque ahorita se va a venir guerrero jaguar ustedes saben que cada 40 segundos sale un refuerzo este malo lo mate como en 30 y algo de segundos entonces no me dar tiempo realistamente para matarlos a ambos venimos acá lo ponemos detrás del ranger y vean el bernard le pega ambos pero le pega doble al ranger entonces él va a morir de primero en el quinto ataque nos movemos y listo ahora sí nos ponemos nuestro guir de torba si quieren no se pongan la capa o los guantes igual esto no importa mucho y le empezamos a dar compadre y a él porque porque así le pegamos varias veces deshabilitamos el prayer nos volvemos a nuestro start time y listo ok protect from range como siempre yo siempre empiezo las barras con protection porque siempre pienso que voy a hacer alguna caballada y vean algo gracioso no tengo especial entonces no puedo usar el eldritch que hago acá va muy fácil aquí está este spell de estas manitos y con dos hits de esto lo podemos matar yo lo llamo barrage para pobres este es pelo es muy bueno de hecho ustedes leen al respecto es como un estilo espelto no que en x porque puede pegar el basado en su nivel de imagen y siquiera ocupan magic gear por eso yo digo que traer gear de magia es inútil en el coliseo otra vez vuelvo a sumoniar al troll de church y ya voy a tener como un 75 por ciento especial úsenlo para lo que quiera para de close o para el especial del eldritch cuando venga la otra bar ok ahí se viene este mal y listo idealmente idealmente yo lo que voy a hacer es tratar de echarme este mal y la mejor manera de echarse este mal es con milia lo que está entendido después cambiar mi arrange protection magic le pego a él me pongo aquí donde está esta esquina y con eso le puedo pegar a los tres vean eso eso es un ahorro de tiempo significativo yo diría que unos minutos entonces si me vengo acá bueno ya no era ponerme acá pero ya el bicho estaba muerto morirte alergia perro ok empezamos como siempre ahora de ahora en adelante nos va a salir una mantícora yo creo que miopía la invocación más gratis que hay aparte de blasfemia entonces siempre escoja miopía la gente que les va a decir que no que miopía es malo que es del diablo madre perro el que me diga que miopía no le gusta no entiende cómo funciona este lugar literal yo sólo he escuchado como dos personas en todo en en twitch que me han dicho que miopía no les guste es porque literalmente dice es que yo me salgo yo más usted se pone aquí el monstruo grande queda tres tales es imposible salirse pero la persona siempre decir ay no es que yo me salí no más si usted le hace range desde acá verdad corriendo queda acá si usted le hace caminando queda acá o sea si usted le hace corriendo y está acá el malo ataca acá porque corriendo siempre se adelanta un tile entonces para que las personas que digan que se mueren por miopía no entienden cómo funciona la invocación yo he muerto por miopía pero o sea no le he hecho la culpa a la invocación sino que hay madre se me olvidó que la tenía en 2 o en 3 y me fui a hacer range con el venador y el jaguar me hizo un one hit de culpa mía pero yo nunca he visto de que va a miopía porque acuérdense con bofa sumo que y tivo miopía 3 reduce los espacios a 4 es más que suficiente entonces para que no les digan no les cuenten que miopía es malo que es el diablo que eso los mata no la invocación más gratis más gratis ustedes van a encontrar entonces traten de explotar la porque miopía y estas cosas verdad no hay ninguna evidencia científica entonces para créanme porque como no hay evidencia científica me tienen que creer verdad jeje a lo que me refiero con esto es que para mí estas invocaciones funcionan como un tipo de slayer task verdad hay ciertas invocaciones que tienen más peso que otras no digamos lo que es violent les mantiene en las que yo diría que son feas esas siempre van a salir volatilidad ustedes si se dan cuenta y estudian el coliseo ahora el coliseo es una profesión se dan cuenta que lo que es volatilidad solar flair relentless doom toda esa mierda sale al final porque tienen tanto peso y salen al final ustedes dirían no es porque se aplican al final encima pero también salen al final porque tienen bastante pesillo entonces no crean que eso simplemente salen porque hay más y porque es el final si yo te entiendo pero estoy en desacuerdo pues aquí es un caso donde miopía 3 si este maestro irá acá ellos están acá y el mil está acá y ustedes lo atacan él se va directo acá y ustedes pueden morir entonces si ustedes son piores o tienen void asegúrense que el venador cuando esté en miopía 2 sólo tiene un espacio para ser miopía 3 eso es un arma de mil ok listo ahora ahora que vamos a hacer me voy a tomar este esta divine lo que sea y voy a ver qué luz tiene este carajo y la miopía yo me fui a la mantícora yo eso que mucha gente tiene problemas con ellos y ustedes hacen ser veros no ustedes saben que perfectamente cuando el fantasma se mueve en cambio todos los sprayers vean la mantícora fijamente gran la que guapa está no no es no es no es no es eso que cuando tienen las tres luces y suena esa cosa mueve la cola cambian el prayer inmediatamente entonces movimiento de cola plan o sonido plan entonces ustedes son más visuales o auditivos entonces ajá ahora sí range y vamos a escoger frailty frailty a mí me gusta mucho yo pienso que es gratis aunque en web sueos pueden pueden matarlo verdad aquí vamos a quedarnos aquí voy a darle este carajo este berserker porque él pega 29 antes volatilidad me gustaba mucho ya no uno va cambiando conforme verdad va haciendo coliseo y no va creciendo y no se me ok aquí lo único malo y lo único malo es que ven esta mantícora verdad tiene una luz de range entonces mi meta sería tratar de matar uno de ellos por diversión después venirme acá protect from magic y vean lo que va a pasar aquí vean que vacilón qué pasa si ustedes se ponen acá pregunta de exome que pasa si ustedes se ponen acá donde está aquí esta vara donde está en mouse más de los ve tiene sentido no no tiene sentido que un hueco invisible entonces yo se los digo madre porque ya he muerto por esa mierda cuando usted tiene esta situación férense al refuerzo que queda así campeón magia desháganse lo que sea que les esté pegando y después usen el venado porque hay una manera de alternar los dos pero pero es un poco complicada e involucra que usted se vaya en ciertas partes para que usted tenga protect from magic y les digo que eso se aprende más con experiencias que conmigo explicándoles si se van al talento se van a tal vez no sé que como una que envió un vídeo en twitch man por dicho ya no pasa por ahí de que más se vea esto es un tal vez esto es un tal vento si usted se mueve en el tal vez se saca la raíz cuadrada pero porque no sólo me dice dónde moverme es que yo yo les puedo decir verdad ahí me perdí un spray yo les puedo decir a ustedes que si yo no sé explicar algo que si yo no sé hacer algo madre no crean que yo que yo vengo aquí a hacer dinero que me interesa reinventar el agua tibia madre tengo que hacer dinero si yo no lo sé resolver yo no me voy a salir con formas creativas de resolver algo que no tengo idea o que no investigado ahora están los mundos beta ustedes quieren explorar algo explórenlo en los mundos beta no se ven aquí a inventar varas y su meta es conseguir plata como lo hará este vídeo debería hacer eso wave 7 ya empiezan los shockwave colosos hasta wave 8 esos pegan 52 ok como siempre nos deshacemos de semana primero ya aquí esto se les dejo su descripción de que se quieren de hacer después en teoría en teoría el comunión no funciona dijo mero no en teoría básicamente ustedes quieren ser rápidos verdad me dijo un carajo madre nunca espera el minuto ahora porque eso es malo no sé qué yo sé que es malo madre yo sé yo estoy consciente de que esto es una pérdida de tiempo pero la verdad esto lo que hace es como agregarle un minuto al a la vara entonces si ustedes no están buscando un personal vez ustedes pueden estar aquí chile están como yo está en una competencia de personal vez con un carajo noruego que me dijo que voy a pagar 500 millones pero le que vaya con la mierda me interesa la plata que me tiene que dar en todos ustedes pueden quedarse aquí chilling y ver cómo rayos abordan esto aquí hay dos opciones verdad si esto es range pero ya ustedes la hicieron si esto es magia madre prepárese a correr supuestamente supuestamente hay una manera loquísima para alternar esto me la han explicado yo no entiendo no encuentro ningún vídeo que lo explique de una manera normal y ven de este de este modo vamos a ponernos nuestro bulwark con el protección magic cambiar los players y eso es poner protección range ese bulwark es una estupidez en defensa de range y mil entonces si ustedes sienten que ustedes traen void y no pueden con tanta no sé cómo con tanta presión más mucho daño tráiganse un bulwark el bulwark les va a cambiar la vida parece un comercial de oferta pero les va a cambiar la vida madre ahora es una estupidez de defensa ok ahí me pegó el quinto ataque del ranger que se pega a través de frayer verdad y eso fue una estupidez mía aquí salimos en la esquina para que todo esté en un mismo game tick y podamos alternar todo aquí porque le estoy pegando con el site porque yo tengo un blog fury y el blog fury si yo le pego a él me devuelve un poco de vida a veces no siempre eso es random entonces vamos a darle acá sólo para que sepan ustedes están muriendo un web 8 10 y 11 más no se sientan mal esos son los peores waves les aconsejo verdad de todo corazón que no se queden en vida baja yo lo hago porque estoy simulando como si tuviera frailty 3 entonces como yo estoy acostumbrado yo yo me quedo en vía baja que es buena idea no que me muerto haciéndolo así como un idiota por favor ustedes no se sienten cómodos con estando en vía baja no lo hagan eso es una estupidez mía como les digo me hagan lo que ustedes quieran no les estoy diciendo es cojan tal invocación para mí esas son las mejores ustedes tienen mejores invocaciones a ustedes les gusta otra cosa pero ni me explique por qué ustedes escoge lo que usted escoge usted sabe lo que usted le gusta es como que yo le digo ser que usted come el arroz con frijol contenedor y yo le guste que tiene que ser con cuchara y usted me llama no me gusta y contenedor y yo más que con cucharas más eficiente a mí me gusta más verdad o sea yo no te voy a llegar a convencer de que comer el arroz y frijoles con conten con cuchara contenedor es mejor es ahora que le gusta la verdad es que usted se alimenta no le va a sacar un tiempo de nada por aritmétricas mejor la cuchara que me importa hay algo que se puede hacer que es estoquear al a la mantícora se los voy a mostrar por propósitos didácticos pero bueno no 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 porque es que si fuera el major si el ranger no se pueden quedar aquí y la mantícora no los ve pero tienen que salir corriendo de aquí hasta acá pero yo prefiero no porque si hago eso más el quinto ataque me tengo que mover activa la mantícora yo no quiero ok ahí yo asumo que va a ser magia y lo fue eso es random alguien me preguntó eso en stream a esos random y es random la luz de la mantícora es random sólo cuando ustedes tienen mantime en 3 siempre empieza con mil pero la luz de la mantícora siempre eso major range pero es random ahí no se puede predecir y si usted mata una mantícora verdad es como que la otra si no lo ha visto todavía y está apagada puede tener una diferente luz de inicio 6 vamos para acá yo tengo frailty 3 que significa de suma que puedo verdad perfectamente perdón frailty 2 mi vías de 80 entonces yo me puedo quedar en 70 chilling no hay ningún problema le damos le damos le damos y como te digo este vídeo también es para explicar no más yo todavía me muero en coliseo es porque sea difícil no bueno es que hay un elemento rng hay varas que llego mayo esa hora no lo sé alternar yo tengo que correr aquí ama si es que me salió en amig duro mantime dynamic duo red flag y abejas como escojo entre eso no se puede hay que escoger dynamic duo y si en amig duro le jodió usted todo el spawn donde le salen dos majors of tiqueados y una mantícora con luz de range por rama y no hay nada que hacer literal hay gente que me dice mano es que esto no sabe hacerlo como le dije al carajo ese que se ofendió suba usted el vídeo y explíquelo porque no hay ningún vídeo de eso entonces ok aquí voy a escoger doom doom no se los recomiendo si son nuevos doom lo que hace es que no importa la hp que tenga después de cierta cantidad de golpes fuera de prayer ustedes mueren lo más hardcore es doom como se llama doom 3 que en cinco hits ustedes mueren creo que yo yo morí por doom 3 porque fallé todos los especiales del eldermode en el boss y no sólo eso me estaba lloviendo no mentira nada no tiene nada que ver que dinoma el patín fue una mierda el patín es el piso del boss entonces es como que aunque listo aquí estamos voy a tomarme un range en posión la cosa es que ustedes siempre estén empateados ya sea con divine o con regular para que esto sea dos kills por hora verdad yo sé que no es andas y medio que yo no lo hago en sub 20 pero en algún momento lo haré verdad yo mientras hago esto yo juego en mi hardcore así que ustedes me conocen mientras yo hace inferno hacía plata con los run dragons entonces ya es un mal hábito que a mí se me ha quedado de que ya tenía 15 mientras hacía fish y hacía woodcutting entonces verdad yo siempre decía madre en la fuerza hay números en los números hay fuerza y por eso es que yo juego así no les gusta más yo les entiendo verdad y yo debería estar concentrado no se la cuenta es su opinión no la comparto pero yo no no listo ok aquí básicamente le seguimos dando este carajo él empieza con mage no importa y vean la cola de la mantícora bla 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 de hecho hasta pueden quitar el prayer entonces es como movimiento cambio cambio sonido cambio cambio listo me voy para acá voy a sumoniar el troll para que le pueda hacer daño extra al ranger lo lureo protect from range salimos para acá y lo que mucha gente haría es que le haría un especial de clause a este carajo para hacer que el wey vaya más rápido es todo lo que hace mucho en speed runners y se diría más para qué hace eso porque con de church voy a terminar como con 65 de especial entonces técnicamente todavía puedo hacer el dicho aunque los speed runners no traen el rich está en un tome que me traen tres switches de magia yo no lo traigo no me gusta entonces verdad ahora sí este es el wey feo aquí voy a escoger solar frío 1 porque realty 3 me deja con 60 de vida doom 2 me deja con muy pocos errores y a veces en estos hay que correr no hay nada que hacer y yo sé que a mí a veces este muchacho noruego me jode y me dice bueno usted siempre dice a veces que no hay nada que hacer yo sé que hay algo que hacer y yo pero me encantaría verlo mayo porque la verdad es que este streamer se pasa muriéndose en los webs que yo dije que no había nada que hacer yo cuando digo que no hay nada que hacer es porque no entiendo qué es más se puede hacer de lo que está haciendo entonces por qué verdad por qué yo estoy haciendo eso yo llegamos ahorita ustedes leen aquí tengo a no no tengo stacks de doom pero imagínense que yo tuviera doom 2 verdad y este ven este es el peor es fondo que ustedes se pueden imaginar llega este carajo y me empieza a pegar con magia pero y esos son doom stacks que se pueden decir yo tengo bruce sí pero eso no lleva con las cargas de doom me entiendo entonces imagínense que yo tenga doom 2 verdad imaginemos que tenemos de un 2 pero yo tengo un 2 y créanme no voy a sobrevivir porque si este hijo de puta le da la gana de pegarme durísimo man no hay nada en el santo mundo que lo vaya a parar no hay nada entonces aquí como hacemos su imagen minotauro está aquí atrás le damos al minotauro alterando la manticora no porque porque este mal nos puede dar porque tenemos rigor perdón tenemos rigor mi miopia 3 entonces tendríamos que hacerle ranges de aquí entonces nos vamos a este cuadro yo no tengo marcado porque ya me hace memoria verdad no es por bajar ni nada pero ya me lo sé y le damos al estúpido minotauro con todo el poder de nuestro site sumoníamos el troll y miren qué bonito en qué bonito todo esto es range entonces técnicamente lo que yo voy a hacer es cuál es el monstruo más molesto de la manticora y el ranger se dirían la manticora incorrecto es el ranger porque usted me diría más eso no tiene sentido más es un idiota pero quiero verlo usted alternando dos manticoras con un ranger el quinto ataque le va a dar por detrás y usted va a salir entonces créanme que el monstruo más peligroso entre manticoras y ranger no es la manticora me pareciera pero no lo es entonces vamos para acá y tengan en cuenta que ustedes tienen que estar frente a frente a la manticora porque ustedes se quedan un paso atrás saben lo que pasa el monstruo se digo el monstruo su personaje se sale o como le dice mucha gente el pj se sale entonces ustedes quedan a merced de este carajo y sistema está activado más sepa de que este mal le puede pegar un 75 así sin vaselina entonces vamos a tratar de evitar errores y esto también es una manera de que ustedes acuérdense una cosa con ustedes están haciendo runs rápidos entre más errores ustedes cometan haciendo runs rápidos menos restos tienen ustedes pueden llegar así como yo a hacer el boss en restos y es divertido no que se puede hacer menos de media hora sí pero me ayudó mucho que una persona que sea muy nueva aquí puede hacer el boss en restos y no es porque yo me eche flores yo no soy muy bueno en esta mierda madre a veces me muero madre ves que una noche me morí nueve veces yo que esta piche otra vara que yo tengo una teoría de conspiración muy buena madre la parezco alex jones es que si el ARENG es muy malo cámbiense de mundo así como yo hacía en inferno y a veces da unos resultados que ustedes no se imaginan y si es poder mental o verdad su gestión por lo menos su gestión en se bien o que aquí voy a agarrar solar flare 2 pero creo que puedo agarrar el ralte y 3 al final eso no es problema esto es un buey muy malo un buey muy muy malo y ahí ok eso es un buey muy muy malo pero pero así en está en el eje de ser una mierda de buey ven ahí ya me pegó porque me confundí vamos para acá ahora mi meta aquí es número uno sobrevivir no creo que en 12 segundos me lo pueda echar entonces qué voy a hacer acá simple madre el este esta mierda cómo se llama el agrega agregar un poco más de defensa vamos para acá corra no camine vamos para acá y ven que hubiera pasado si hubiera tenido doom 2 pero estaría en un problema aunque ustedes no se imaginen ok vamos para acá se viene el chamán encima eso está bien se viene el ranger encima eso no está tan bien pero es manejable podríamos técnicamente usar el venador pero quedaríamos acá escriben la bolita en el disco está la idea de la bolita con ver mpc highlight algo que sí les voy a decir que ustedes no les va a gustar mucho es que ese minotauro verdad esto para mí no es alternable si ustedes me dicen que es alternable los admiro más van el vídeo porque yo no sé cómo alterna esa picha yo aquí tengo un gran problema y el gran problema no sé si ustedes al hacerle sumado están viendo el mismo panorama que yo estoy viendo pero el panorama que yo estoy viendo es el siguiente tengo dos mantículas listas para dispararme que eso es muy peligroso y si el minotauro viene hacia mí ma de perro voy a salir muy lastimado ven por dicha no reservé frailty 3 como en sentido arácnido ya me decía que ya había algo malo si me voy acá verdad si me voy acá para analizar lo lo que hace es que este más se va para acá y estos dos se van para acá y el minotauro se va para acá entonces si yo me voy para acá hay una posibilidad que este más que donde yo quiera no es ciencia exacta manera yo corro diagonal cuando yo no estoy muy seguro de dónde van a quedar las cosas y para otras ciertas cosas vamos para acá excelente entonces quedó este mayor donde yo quería si me va a servir la estrategia no sé y ya no sé ahí voy a agarrar voy a hacer esto de church para obtener 100 de especial ahora ven esto que dice no mino y por eso es que me encanta explicar mis styles esto de no mino es que aquí no es un 6 por de minotauro qué significa esto que si yo salgo aquí alterno la manticore me vuelvo a meter este más se me viene encima todo esto de no mino lol no mino xd ma es eso entonces si ustedes ven en mis styles un no mino es que ahí no lo van a poderse disputar pero créanme yo estaba por todos los styles este hijo de puta lugar y ya me lo sé de memoria más al punto donde digo ay ma que colerón yo sabía que eso no es un 6 poten yo sé que esto no es un 6 pot que es el mejor la mejor manera de arreglar esto no porque nos agrega un minuto en el coliseo y es ser más rápida y ser eficiente y la venga verdad pero o sea sirvió sí estoy siendo súper eficiente no entonces qué hago yo aquí que hago yo aquí cuál es mi siguiente camino hacia una se victoria o como ustedes le quieran llamar mi camino aquí sería que yo verdad me agarre con full range con esos carajos y no me equivoque en ninguna sol ni ningún solo prayer en especial en el prayer de magia por qué porque el prayer de magia se me puede smitear a mí entonces se los imploro madre no hagan lo que yo hacía en el inferno que yo me quedaba bajo de prayer solo para molestar a human creanme más ustedes se equivocan aquí lo van a sentir en el coliseo en el inferno madre ustedes pueden volver hasta con uno de prayer entonces créanme me traten de mantenerse el poder alto porque un error maestra es maitia listo igual vamos bien de tiempo si ustedes se dan cuenta pongamos los redondiemos la media hora verdad que no es así porque al principio es pura habla de papaya entonces vamos acá y listo estas son mis invocaciones ustedes no tienen que escoger las que yo escojo para mí solo el fleo es gratis a este muchacho noruego no le gusta a human no le gusta pero no es lo que le guste a ellos es lo que me gusta a mí entonces yo ordeno mi inventario de esta manera para mí un inventario ordenado es un inventario feliz entonces lo ordenamos de esta manera porque perro porque dice yo ocupo brewing ya sé dónde están nos ponemos nuestro el de hermosa y por eso les decía que para eso es el especial voy a me tomo esta porquería me baja días de vida guau días de vida para eso tenemos el blog fire y no hay que ser tan llorones entonces ahí falle el primer elder esto es un mal spawn bueno ahí le baja un poquillo de vida nos ponemos nuestros clones le damos a este carajo ya empezó el web ya como eso es un vídeo de donde en realidad se enfoca en velocidad 9 yo no creo que ustedes necesiten explicación de cómo funciona este boss o sea ya 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 es mucho verdad y me refiero a que ya es mucho de que si yo fui tan rápido en esta hora bueno no fui tan rápido para un 20 algo de minutos no es tan bueno pero o sea si yo fui rápido no les expliqué nada es para que ustedes vean que esto se puede hacer dos kills por hora verdad y todo bien acuérdense que cuando al lado la papaya siempre empieza con spear 1 o 2 dependiendo de lo que les hizo en su vez pasada y los agarra o hace el ataque de mil y él siempre empieza con espíritu y si les tiró un escudo siempre empieza con espíritu no importa el tipo de escudo la idea es tener como un especial de clubs al final pero como falle el 3 estos son tres tics tres tics tres tics te está diciendo que la idea de tener clubs al final es cuando él está en su fase en rage tratar de pegarle y sacarlo antes de que él te pueda matar con un enlace pero como yo falle los dos especial del eldr solo le quería bajar la defensa el eldr no es perfecto mejor que el warhammer para bajar verdad vida y también funciona para one hit a los rangers de femenic pero no es un sistema perfecto para break your back eso la capa me tienen que leer el diálogo ya en el watchdog no existe donde preguntar o no y eso ya no existe ahí él empezó con con spirit entonces espíritu ojalá no me quiero que sí es un juego de memoria más simón dice ya se pueden acordar las luces de acama no me diga que esto no se puede acordar esto literalmente las luces de acá son mucho más difíciles que acordarse los ataques de este playa eso ok es spirit 2 porque empezó con spirit 1 me comí un poco de año más no me gustó pero lo que hay listo sólo recibí uno de año y fue una luz fueron 27 minutos en realidad se perdieron mucho en wave 11 por ese spawn espantoso pero maestro es un ron literal así ustedes pueden hacer rons dos kills por hora y no sé cuánto fue eso a ver cuánto dice el lo tracker son 20 son 2.5 pero si ustedes cambian el quiver digamos que las que las como se llaman las splinter está en 600 están 700 manera donde no se sacan como unos 10 millones la hora con malud con buen luz es más de 20 16 millones la hora no hay que ser tan rápido hay que tener suerte entonces ustedes pueden hacer dos kits la hora más son 10 millones garantizados no es así teorías de conspiración estos son 10 millones garantizados no es que yo lo diga es literalmente está científicamente con números entonces si ustedes quieren hacer una buena inversión no les recomiendo next ni tiba y más ustedes quieren hacer una buena inversión de plata vengan aquí al coliseo aprendan lo bien y empiecen a reducir tiempo reducir tiempo y tengan en cuenta con que saquen un kill la hora y dejen otro iniciado y el y medio maestro ya es como unos 8 a 7 millones la hora 8 a 7 millones la hora piénselo y es consistente entonces aunque saquen un kilo ahora y eso sean mínimo 5 7 millones es mucho mejor que cualquier money maker que ahorita está afuera sería todo verdad mayor no tengo nada más y ahorita empiezo el streaming y verdad suscríbanse y le like nada varas mal chao